Ya, querida familia, de muchos lugares nos llegan muestras de cariño y de interés por saber cómo estamos y cómo estamos sobrellevando la situación crítica causada por el coronavirus en España. Con esta nota de familia quiero responderles. ¿Cómo estamos? Aunque quisiera fijarme solamente en nuestras comunidades, en la gente conocida, en nuestra familia. Esto ya es imposible. Nuestro corazón se ha ensanchado y poco a poco vamos abrazando a todos los países del mundo. Los números que nos dan diariamente los telediarios, aunque parecen cifras, para nosotros son personas y familias. Entre los religiosos y religiosas prácticamente no hay afectados, pero como imaginarán, todos nos sentimos contagiados por lo que se está viviendo en los diferentes países. Hay una comunión en el dolor y sufrimiento y también un empeño decidido de colaboración para que este contagio pare cuanto antes. En España el gobierno ha declarado estado de alarma y ha tomado medidas drásticas de aislamiento para evitar el contagio masivo. La vida la estamos haciendo en casa. Para muchas familias esto es dramático porque tienen que cuidar hijos pequeños, familiares, enfermos o adultos mayores y la mayoría de los casos en viviendas muy reducidas. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos? Tres normas básicas. Secundar lo que las autoridades civiles y religiosas nos recomiendan. Quedarnos en casa y asumir las indicaciones sanitarias. Cuidar de los demás cuidándonos a nosotros mismos. Ya saben, lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara y la nariz y los ojos y evitar el contacto estrecho prolongado con personas, con o sin síntomas. Me sigo sorprendiendo de la inconsciencia de algunos hermanos que se toman a la ligera el cuidado de sí mismos, sin darse cuenta que a la vez ponen en riesgo el cuidado de los hermanos. Tres, conocer los síntomas pero sin alarmarse. Son semejantes a los de la gripe común. Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta. Estar pendientes en caso de que alguien tenga estos síntomas y actuar según las indicaciones de sanidad. Aprendamos unos de otros. España cuenta con uno de los mejores sistemas de sanidad del mundo, con buenos y suficientes profesionales que cuidan de la salud de la población. Aún así, están desbordados en este momento. Además del reconocimiento agradecido al personal de salud y la forma más eficaz de colaboración con ellos, es cuidándonos a nosotros mismos. Comparto este mensaje con una mezcla de preocupación y esperanza. porque la propagación del virus ya ha llegado a muchísimos países y muchos de ellos no tienen la infraestructura sanitaria para atender un contagio masivo de personas. La esperanza está en que podemos tomar medidas a tiempo. En nuestras manos está cuidar de nuestra familia, observando y promoviendo la conciencia de cuidarnos unos a otros. Esto es muy serio. Vienen tiempos difíciles. Las autoridades dicen que serán varias semanas de confinamiento en la casa. La crisis económica aneja a esta pandemia afectará drásticamente a toda la población. No todos los gobiernos están preparados para respaldar a sus ciudadanos en estas circunstancias. La solidaridad de unos con otros, favoreciendo puestos de trabajo y compartiendo los bienes será una urgencia durante mucho tiempo. Y también es tiempo de esperanza. Algo ha cambiado en la sociedad. Cuánto dependemos los unos de los otros. Ya no podemos mirarnos solo a nosotros mismos. Debemos mirar las necesidades de los demás con caras concretas y familias concretas. A la vida religiosa se nos presenta un amplio campo para compartir lo que somos y tenemos con gestos que mantengan la esperanza. La seguridad y vida de los demás debería ser nuestra esperanza. Finalmente, intentemos ser creativos para comunicarnos con los fieles a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp. Invitemos a todos a estar unidos humana y espiritualmente. En las comunidades de religiosos, estamos celebrando las eucaristías y oraciones por los difuntos, por los enfermos y sus familias, por el personal que cuida a los enfermos y por todos los que con su trabajo siguen manteniendo de pie al país. Oramos por todos los que se preocupan para que estemos bien. Ánimo, el Señor está con nosotros y la Madre de la Consolación nos acompaña. Que San Nicolás de Tolentino interceda por nosotros. El Señor los bendiga.